¿Cuál es el concepto de carretera convencional? ¿Cuál es el concepto de carretera convencional y carretera de calzadas separadas? A otro conjunto de secciones, bastante más ad hoc. Yo creo que por un lado va a ser la velocidad adaptativa, yo creo que en segundo lugar los sistemas que eviten la pérdida de carril y los alcances, y en tercer lugar yo probablemente hablaría del habitáculo indeformable. No, yo creo que ni en España ni en ningún lugar del mundo. Yo no soy optimista. Yo creo que mientras haya un porcentaje de decisión humana, ese porcentaje va a tener un determinado porcentaje también de errores. Sí, yo estaba pensando que por qué la próxima década si puede ser el mes que viene. Yo pediría que se traten por vía de urgencia todos los puntos négrados o todos los tramos de concentración de accidentes. No, lamentablemente yo creo que lo que se ha trabajado muy bien es el sector de la automoción. Honestamente creo que en el ámbito de carreteras hemos perdido cierta calidad, especialmente desde el punto de vista de su conservación. Entiendo que desde el punto de vista de la formación simplemente no ha cambiado nada. Seguimos en el estatus que podíamos tener hace un decenio. Bueno, yo creo que en el nivel 5 probablemente en el 2020 estaríamos en disposición de verlos rodando por las calles de Madrid. Masivos, bueno, ahí yo soy bastante más pesimista. Sí, eso sí lo creo firmemente. La conducción autónoma lo que evita es la participación del factor humano. Es indudable que la tendencia es a comprar menos vehículo. Probablemente el joven accede con menos interés al vehículo porque tiene otras opciones, tiene otro tipo de movilidades, tiene otras posibilidades de conseguir los mismos resultados. Yo creo que el problema del vehículo eléctrico es su batería y hasta que no tengamos unas baterías que nos garanticen más kilometraje del que están garantizando en este momento, me parece que todavía no puede haber una apuesta total por el vehículo eléctrico. Supongo que soy políticamente correcto. Yo honestamente creo que no se puede hablar a la vez de vehículo autónomo pasado mañana y de educación en las escuelas. A ver, o le quitamos la responsabilidad al conductor o se la damos y eso razonablemente hay que tomar decisiones. raíble. Descubre eléctrico